¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los top españoles performan mal en torneo Que es diferente El top del ladder no performa mal en torneo El top de España performa mal en torneo Pero no, no es solo por ladder En general Los franceses ya te aseguro yo que mal no lo hacen Y si lo saben también te aseguro que no lo hacen especialmente mal Los malos son los españoles Sí, creo que... No sé, bard, bard Abracitos no odio Hola tú Lex, ¿cómo estamos, tío? Muchas gracias por la edición de hoy En algo tenemos que ser malos Pero no pueden ser mejores No se pueden ser los mejores en todos los deportes ¿Puedes hacerme un favor, Siragadon? ¿Puedes dejar de tomarte esa taza de Hopium por las mañanas, tío? ¿Puedes no tomarte ese exceso de Hopium por las mañanas, tío? Bájale dos zonas al Hopium, tío Échale un par de gotitas menos, hermano Esto no se va a activar ni de coña Con un teaming tenemos una buena salida Sin un teaming no tenemos una buena salida, la verdad Joder, tío El puto bug ¿Y dónde estoy, tío? ¿Dónde está mi mesa? Ahí, vale Estoy aprovechando que me quitaron en el bank global 48 horas escribí en cualquier canal por tóxico LOL ¿En el LOL o a qué te refieres? Hostia, dos de dos, tú Qué barbaridad ¿O ahora ya perdés contra Darius? ¿O ahora ya perdés contra Darius? ¡Vamos! Descubí como la basa, tío Descubí como la basa, tío Un teaming de deportismo Que sí, es un garo Que ya lo sé Pesado Estoy lía con la misma historia, tío Que sí, es un garo Joder Todo el putudísimo día, tío Todo el putudísimo día, tío Todo el putudísimo día, tío Como de flojo tienen que estar ahora mismo en el lobby Para que yo esté ganando rondas con esta mierda, tío Ah, estoy formando oros o whatever Muchas gracias a tus leyes Por los 19 meses, bro Y me alegro de todo por aquí, tío Muchas gracias por el apoyo, bro Estos son de toda la partida, ¿no? Aquí sí que podría merecer la pena rolear por Timon A la primera chat El cubí que molaba, molaba, voy a rolar por Timon Blirlele Hay que decirlo Todo hay que decirlo, chavales Todo hay que decirlo ¡Me lozó yo! ¡Oh, my God! ¿Deberemos algún día jugar a Hearthstone de nuevo? Pues sí, la gente, no, la verdad Esos días quedaron atrás Joder, tío Porque todo el mundo está jugando la peor mesa de sus vidas, tío Bueno, no pasa nada La primera se puede ganar, no hay ningún problema Pregunta, ¿por qué compraste toda la tienda? Solo fue por gusto ya Es una de esas manías que tiene la gente Que juega 8 o 10 horas al día de rol ancio Compramos fichas inútiles Porque no soportamos Estarnos quietos dos segundos Sin hacer clics Como los gachos Tenemos la tiradita y le damos Exacto Justito Kain No sabe, no contesta Ah, que hay un mal fit de 3 Y un chogas 3 X-Beth Lux Chash, perdón Me parece bastante ridículo Que hayamos farmeado tanto oro Como el que hemos farmeado En esta situación Sinceramente, tío Superani Superani es increíble, tío Lo que pasa es que Supongo que no categoriza como Superani Si no tiene ni 3, ¿no? Con fortuna que compo se juega o no es canjeo Realmente puedes elegir jugar lo que quieras Este GNQ Pero mi recomendación personal es Ciñirte a lo sencillo Que es pasar por Por trickshots Recomendación personal Ya te digo ¡Pum, pum, 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 pum! Tadadá Tadadá Tiene timbo dos, tío Hay que ser por si acaso Me merece la pena perder más vida, a cambio, joderle la vida a este tío Behind the musgo, muchas gracias por el video, me has excitado, bro, tío, un placer tener por aquí, tío Besazo, tío He releado una vez aquí por si lo necesitaba para pasarme a creeps Mi mesa no ha mejorado mucho, pero me daba la sensación de que podría haber sido un problema pasarse a creeps aquí Como se juega al momento ese, no juega de interés, juega igual, solo que no tiene interés Partida de la misma, solo que no tiene interés Partida de la misma, solo que no tiene interés La de esta partida va a ser lo mismo que cualquier otra partida de Jesús Chu Solo que en vez de tener que utilizar todo el dinero en levear, vas a levear solo y en vez de tener interés, no tiene interés Pero es lo mismo, vaya Mismo prioridad de composiciones, mismo tema de elección, todo, o sea, todo igual, simplemente que eso Lo único que lo eliges es hacer economía Considerar una partida normal y entender con mucha más facilidad el asunto Habrá aquí full racha de victorias con la mejor mesa posible O full racha de derrota, o simplemente lo he jugado rápido Muchas veces vas a acabar en una situación en la que no tienes ni racha de victorias ni racha de derrota Porque tu mesa no llega a ninguna de las dos cosas, ni tiene aumento de combate Pero has ahorrado mucha vida y te vas a hacer un 2-5, un 2-3, por eso mismo, ¿sabes? Porque tú has llegado antes a los niveles que tenían que llegar a tu oponente Y gracias a eso pues tienes mucha más estabilidad en general Un poco es un problema, la verdad Este item es una puticia de mierda en esta situación, la verdad Me salió 5, tío, que barbaridad Me salió 5, tío, que barbaridad Yo no he tenido el placer de probarlo aún, sí, tío, no me han salido todavía Y mira que lo he buscado para ti una vez con cajeros de topos, tío Yo no he tenido el placer de jugarlo aún, bro No vamos a cajeros de fortuna, por lo que veo Porque ni mi mesa mata fichas, ni quiero mantener 5 rondas de fortuna A mí me tocaba ya 3 legendarias al 3, está guapo, tío Moder, increíble Sí, ciertamente no vamos a poder canjear, qué puta O sea, puedo canjear una vida, quizás sí Timea muy bien con el segundo Living Forge, eso desde luego Hazlo por YouTube y todo el contenido ¿Por YouTube? Pues nada, a morirse Topocho Allá voy Me pidieron de hacerlo por YouTube Es topocho, chat Topocho, YouTuber Topocho, YouTuber, se viene Lo que sea por el clickbait de YouTube Tío, en sec Pero en sec, tío, por lo menos puedes disimular que te estás esforzando, tío O sea, que... Cómo odio a los franceses, de verdad, tío O sea, pero cómo va a estar haciendo Open Forte en Stage 3-3, tío O sea, de verdad, es que... Qué coñazo de persona, tío Qué putísimo coñazo de persona, tío El pide se casca un puto Open Forte en la 3-3 Por si le acaso le toca un tercio de probabilidades de cruzarse conmigo, ¿sabes? Es que me cago en mi puta madre, tío Pereza de puto franceses, tío Pereza, hermano Pereza Oh, my God, bro El plan de ese pibe era simplemente quedarse sin mesa durante todo el stage Simplemente por joderme a mí el canjeo de fortuna Y el lobby challenger, y el lobby challenger también, sí Parece que era el plan, sí Pareciera ser el plan Los sitios de Galeon Riven de momento Un reloj timidín Bastante tímido Y... ,y... Eh... 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 Buena colonia de canción Es ilucinante lo que marcan ese tipo de cosas Cuando una marca de colonia hace una canción Y ya nunca más lo asocia a la canción normal Simplemente al anuncio Ojalá se vaya a otro Seguramente la próxima vez que me cruce contra él Tendrá Kain 2, Morgana 2 U con 2 Ventaja de ese frente No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Poca gente que conoce este tema Tiene la base Ah, sí Que guapo, mi asma Vamos a empezar Unos 30 de vida Procs, ¿no? Está bien Buen punto de partida Yo te llamo Manolo Esto cambia a ser 6 El siguiente stage O se queda en 5 Porque enganjear 20 Está bien No 20 No está bien, tío Porque 20 Es el breakpoint, guapo Putada, tío Podríamos también ponerle los ítems a un Silas La sanguinaria y el gorro Qué lástima que no sea 20, tío Qué putada, macho Ese posible artefacto No hubiera cambiado muchísimo el game, tío Qué putadón, tío Qué le vamos a hacer No se veía que le viene bien con Rasilas Claro Un campeón en AP, ¿no? Era huevo Tiny bot deadly de Jesucristo Es lástima el canjeo de 29, tío Qué verdad Qué putada No es el fin del mundo El canjeo que me han dado Por lo menos es uno de los buenos Está el último trickshotting, tío Ahí está, hermano ¿Qué es esto, por cierto? Necesito Riven, ¿no? Necesito un target de Niko A ser posible el Silas Una Riven Y estaríamos buchino No, no, no Ahora dos levantes Te da X-Rondo a los mismos itens No importa si los cambia de campeón Correcto Busco Titans para Silas Aquí, imagino Dios, que me encantaría echar a este hijo de puta, tío Me encantaría partir de la putísima cara, hermano Oye, Benzak Benzak ¿Por qué no me grifeas un poquito más, hermano? Benzak Oye, Benzak ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no me grifeas un poquito más? Benzak Oye, tío Hasta luego Venga, crack Grifeame un poquito más, hermano Benzak Venga Un poquito más de grifeo, brody Lo cambiaron este set, Jack Por el tema de que hay remover Con el dorado y eso It's a parody IRL Grifeo IRL La primera vez que escucho eso, la verdad, Lancer ¿Cómo se definiría grifeo IRL? Tengo curiosidad Defíneme grifeo IRL, por favor Stalk Pero eso no es grifeo Eso es stalkear Stalkear es stalkear Y grifear es grifear Son cosas diferentes No sé Ah, partirle la cara IRL Dice Vale, vale Esa es una zancadilla Hay una forma en la que Ani en esa composición Sobre si hay emblema matón Yo no suelo jugar Ani en esta composición Personalmente Pingue a la season Bueno, hombre No merece tanto la atención, tío Tampoco es que me caiga tan mal Como el chino Seguirió fue fortuna ese día Este es el peor set de todos ¿Ya estamos en ese punto? Un chavo de menos, la verdad Llegamos al queridísimo día, chavales Por fin es el día El que es el peor set de todos, tío Por fin, chat Baby, uh, I can't even Keep on spinning Ooh, baby, no I don't want no romance Ooh, baby, ooh Keep on spinning Keep on spinning Keep my face up Keep my wheels Keep turning Ooh Que asco de alis El silas con estos ítems, eh Hablando claro Este set es mal ardo Da igual cuando le hagas esto ¿Cuál es el mood de los jugadores de TFT? Este set es el peor set de la historia Da igual cuando tengas esta conversación El chat en cualquier set En cualquier momento Que le pregunte Oh, baby, uh, I don't know Keep on spinning Ooh, baby, uh, I don't want no romance I think I keep on planning Keep my face up Keep my wheels Keep turning Ooh, baby, uh, I don't know No romance Es, joder, con este eje, tío Joder, con este eje, tío ¡Qué me jodas! ¡Lo maté, jodas! Keep turning Ooh, baby, uh, I don't know Keep on spinning I don't want no romance No, baby No, 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 no ¿Qué pasa, Brice? Muchas gracias por el premio, gente Me lo meto todo aquí, tío Thank you, broski Falta Kaisa y Udyr En lugar de Bully y Bard Perdón, Chaya y Udyr En lugar de Bully Bard Bard, Bard Muchas gracias, Brice, brody Y esta lluvia de oro Todo eso es el puto Gol Collector Qué barbaridad, tío Qué putísima locura Nada, que el Benzak no se muere, tío Benzak lives to see another fucking day, bro Money fucking printa No quiero proteger al palo Quiero que el palo me proteja a mí Profunda reflexión, eh, chavales Uh, sexy boy Coño Coño Caña Ala Uy, perdón Joder, me autopingué sin querer, macho Me cago en la puta Me autopingué sin querer, tío Cero humildad, tío Pero valores Para despistar a lo curioso Para el que estuviera roleando, ¿no? Baby, baby Right there with me Can you fight there with me Right there with me The power of a dragon I channel the spirits I feel closest to There with me Nooo 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 Siempre confío Tío, pero ¿cómo es que Benzak sigue ganando? Qué pesado Pesado, ¿no? Bueno, si a fin ha ganado el puto lobby Todo, tío Pesadilla de pibe, tío Estaba planificado Estaba planificado No hay un puto corta cura, tío No he pillado corta cura En todo el puto game, macho Bueno, supongo que será Dole Hodge, ¿no? ¿Qué pasó que dice el tío? Me jodió el canje de fortuna, hermano Y con fortuna no se juega, abrón Estoy más francés también, o sea, imagínate Dicen que Dios nos castiga dos veces Pero... Parece que sí D1 diría que Dios nos castiga dos veces Pero... Estudio un poco de español en la Universidad de Australia Me gusta tu música Ahora, zumbito, ¿cómo estamos, tío? Qué guapo, tío Estudiando español en la Universidad de Australia Chulísimo, tío Vaya lugar Twitch, ¿eh? Vaya sitio Twitch, chavales Que te mueras Benza, coño Hermano Hay un coste que sea un buen carry Lissandra ¿Esto va por ir en Mítico? Maybe Sí Y si lo saca, ¿verdad? R En F F En el F No, si además me va a ganar él el directo, ¿no? No hay justicia en este videojuego, ¿no? Dime que le gano el directo, bro Venga crack, a grifear a tu casa, hermano Va a grifear a tu casa, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? No te digo, tío Venga, venga Un franchute menos, chat Un franchute menos Francés muerto, abono para el huerto, tío Francés muerto, abono para mi huerto, tío No se va, se queda Justicia divina Te estás quedando para aprender el maestro, chavales ¿Quieres que te enseñe a jugar? Coño, red buff corta cura, tú ¿Qué dices? ¿Me asiste una caixa? Rip Concede Concede, chat No merezco vivir Es guay, chat Oye, chat ¿A alguien le suena que me haya saltado una caixa? O suena, por lo que sea Me encanta lo loco que se vuelve el chat en este tipo de gilipollas, tío Chat, ¿alguien sabía si me he saltado una caixa? La verdad que no me suena, la verdad ¿Podéis hacerme un favor? ¿Podéis mirar entre la F y la H de vuestro teclado? Solo por comprobarlo un segundito Ha vuelto ¿Mente colmena? Este día no has hitado 10 míticos, tú, qué barbaridad Este haríamos uno Es la misma caixa, hermano Solo que tú no lo sabes Es la misma caixa Solo que no estás preparado para esta conversación Llevo unos meses sin ver tu stream Y vuelvo para ver si está el disrespecto a los franceses Gustoso, gustoso, eh Apetecible, sin duda, tío Oye, mi útil se va a morir sin castear Ah, no, ahí está Simplemente fue elisandreado Fue elisandre Joder, colega, los putos porcelanos Ojo Oh Espera, le estoy ganando con mi clon a 10 míticos, tío Entiendo Atentos, 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 chavales Mi clon le acaba de ganar a 10 míticos Eso significa que el real perderá contra él, ¿no, chavales? Si mi clon acaba de ganar contra 10 míticos El real perderá, ¿no? Porque no puede ser de otra manera Me está joderando tanto la Kai'Sa y el Galio, por cierto ¿Galio se puede sacar aún? No Ni Kai'Sa Bueno, Kai'Sa sí Este grife al mamón Sí, sí, hace muy bien Y hace estupendo 10 míticos Espera, que te voy a matar el Chogaz Me he cargado a todo su equipo Pero no puedo bajarme un puto Chogaz Vaya, XD, tío Puto TFT, hermano Puto TFT 1 vs 8 el puto Chogaz, tío Vaya, me veo Eh, Kai'Sa A Galio no lo puedo sacar Pero que ahí se ha quedado exactamente una ¿Dónde ha ganado el clon? Mi clon le ganó Y mi real perdió Porque el TFT es así Porque el TFT es así de bonito Solo tiene una Lo mejor de mítico es cuando vendes esa compu y juegas porcelana Me gusta mucho como piensas, tío Me gusta muchísimo como piensas No será la Kai'Sa que me salte, ¿verdad, chavales? Es imposible Lo malo es que he dado un plica Bueno, te quedan dos turnos para eso, ¿no? En dos turnos ya saco a la partida En una dirección u otra O sea Dentro de dos turnos Bueno, realmente no tiene por qué Hay veces que yo gano una y él gana otra aquí Realmente no tiene por qué haberse acabado en dos turnos, ¿cierto? También está por Lilia 3 ¿La batalla? Hermano, ¿por qué no me puedo cargar al puto Chogaz, tío? Nada, que se ha hecho los dios, tío Es demasiado fuerte, el choggy No hay justicia en esta vida, chavales Get fucked Me van a volver a sacar Juei 3, tío De la putísima nada, ¿o qué? No le voy a poner Kid Gusto ya Porque me va a sacar Lilia 3 Me va a ganar, tío Porque esto ya me lo veo A ver si baja el Chogaz ahora ¿Cuándo Chogaz 3 le gana Kaisa 3, tío, Aira? Nah, no creo, ¿no? Hermano, que no se muere el puto Chogaz ¿De qué tiene más? ¿De Lilia o de Ani, por cierto? 6, Lilia 7, Lilia, de hecho Ahí, una, perfecta Tenía 2 antes, tío Pero no me las podía quedar, macho No es imposible que la saque aún Pero bueno, por lo menos le denegamos esta Ah, claro No tengo ni que lo que ha De hecho, espérate ¡Otra Kaisa! Me cachondeo Y me sale una puta Kaisa, tío Vale, su power spike es sacar a Fir 2 Sí, la última que quedaba Solstar Joder, la ulti de Nautilus es destructiva, eh Qué barbaridad, tú La ulti de Nautilus frena la fight No, que pierdo todavía, tío Easy Jamás tu de Jamás tu de, chavales Jamás tu de